Mucha gente ya se ha olvidado que es el comunismo y el proletariado Mucha gente ya se ha olvidado quién era Trotsky y por qué luchó Mucha gente ya se ha olvidado que el socialismo y la revolución ¡Pero estamos aquí! 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 Debo luchar por una nueva revolución política Presupuestos países comunistas Donde manda la burocracia Para instaurar Verdadero gobierno obrero y campesino Que el imperio esta bandera roja Tanta mierda, tanta mentira Que solo perjudica al movimiento obrero internacional Mierda para las estadistas Y vive el comunismo internacional Mierda para las estadísticas